Para todas las madres del Perú y del mundo entero Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas Proverbios 31.10 Para todas las madrecitas de todo el mundo entero Les canta el hermano Marcos Rico Mamita linda Oya preciosa Tus enseñanzas No me olvido Desde tu vientre me protegiste Y me enseñaste Mujer virtuoso Gracias madrecita Porque en tu mamita Buscas la lana Tus oraciones Me fortalece En mi camino Tu gran amor Tu alegría Y tu sonrisa Que me recuerda Que me recuerda Oh madre linda Yo te agradezco Por los consejos Que me recuerda Que me recuerda Te pido Papito Dios Papito Dios Papito Dios Papito Dios Papito Dios Para aquella mujer Que aman Que aman a Dios Y aman a sus hijos Papito Dios Ay Papito bien Ab Soy Gracias por ver el video.